La que sí ya es ley de la República es la ampliamente estudiada y discutida ley de regiones. La normativa le brinda piso jurídico al fortalecimiento de las regiones administrativas de planificación, mejor conocidas como las RAP. Advierten desde el Congreso que no es un modelo separatista ni independentista. Los Llanos, el Caribe, el Pacífico, los Andes. Así, Colombia es un país de regiones. Desde esa concepción es que se argumenta la nueva ley de regiones, que busca descentralización y autonomía territorial. Todo un concepto que pretende el desarrollo del país a través de la asociación regional. Esta autonomía territorial no tiene nada que ver con independencia, como alguien trató de preguntar. Eso es absolutamente falso, al contrario. Yo creo que será Colombia un país más unido. La ley de regiones es una figura legal para planificar, organizar y ejecutar desde las regiones la construcción del país. De allí, el piso jurídico para el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación, conformadas por las RAP del Caribe, el Eje Cafetero, el Pacífico, la región central y de los Llanos Orientales. Es muy importante que la ley de regiones sea para atraer desarrollo, para atraer asociación entre los diferentes municipios del país y entre las diferentes regiones. Hay que estar muy pendientes, que no cree más burocracia, que no crea entidades que no traigan desarrollo, sino más gasto público. Senadores insistieron en que esta nueva ley, presentada esta semana en Barranquilla por parte del presidente de la República, Iván Duque, servirá para que los municipios y departamentos crezcan como un solo territorio.